luisa hay un amigo mío que me preguntó a mí o sea el mejor a mí que te preguntar que está teniendo problemas y sabes tú sabes de algo porque no está levantando oye no está levantando ni con crua no levanta ni con crua que tú crees que le puede hacer primero tú me lo prestan a él él no levanta conmigo porque lo primero que le voy a hacer es meterle una niagara una patilla de esas para que pueda más una viagra y cuando yo le metes a esa patilla que no se le pare el huevo conmigo que no se le para conmigo yo claro que tú no lo vea que conmigo no quiere decir que no tenga y adonde tú la tendrá pero ese mamá huevo dile que si no se le parece huevo conmigo que no se le para con nadie entonces me frenó el mismo hombre que te dejó el salami a ti aquí él te dejó un regalo un regalo sácalo tú porque tu regalo es tuyo pero cuál es un poco voy a ver es tu regalo que él te dejó sácalo sácalo el polvo ahí pero está bien pero mira qué lindo que su llame que grande yo nunca comí uyama oye pero vea que este tipo cree que yo estoy pasando hambre a mí que no me regalen mierda ría de maldita yuca ni uyama mamá huevo el diablo yo te he pedido a ti yuca o uyama luisa pero valora por una yuca mamá huevo yo no a usted no le ha pedido mierda tenga su yuca y su llama que yo no quiero eso espérate luisa y que tú quieres que él te regale esto que no que me regale otra mierda que no sea víveres que yo no paso hambre coño víveres tengo yo sembrados en el solacito que tengo coño mamá huevo coño que cree que yo estoy pasando hambre coño y entonces se la devuelvo por mí se la pueda que yo no me la llevo yo no voy a hacer fuerza con yuca señores pero pero es hambre mamá huevo que tú crees que yo estoy pasando cométela tú que yo no paso hambre cométela tú se la voy a guardar entonces si así fue tu porquería coño de tu madre de estas muebles del diablo que me diste hace arroz luisa tú me estabas hablando de que tú venías en la guagua y venías caluroso porque tú viniste a sudar que era lo que estabas pasando un sudor mi hermano y una calor que yo caiga en esta guagua porque oye yo vengo es el hermano guayabo cogiendo guagua si te suelta fuerte también ajá entonces cuando cae una harinita como que se sube una reguridad un calor un calor mira mujer hombre de dios ah ahí había mujeres con un bajo con un bajo que ay mi madre mira a llagas a toto como a toto que se yo mira y uno hay lleno con un grado mira que yo dije mujer es el diablo esta maldita bajo se quita con poca cosa con agua y jabón con agua y jabón azarosa es el diablo y el haitiano es el diablo bájense de ahí o quítense de ahí o quítense de ahí que eso con dedito tiene un tente dedito un deporte un deporte hermano un bajo al diablo a llagas o a llagas y a grajo tú sabes lo que sube este bajo de mujeres de nosotros las mujeres como para arriba ya con un bajo a demonio mira yo mejor me fui para yo me paré a la maldita guagua que me paré a la guagua te digo con mi pie malo me paré coño es una bola vieja y que es lo que digo que se lave en su culo coño que le quiere coño pero en verdad me dio un maldito pique coño mira que hecho el diablo tu mami que tu porque tu no te monta en guagua no yo te monta en guagua con todos esos malditos haitianos y esas mujeres es el diablo de palares más herrionda que el diablo que no le gusta la guagua tu mami es una moda luis ahora hay un tro de mujeres que no le gusta bañarse coño mano pero que eso se quita con poca cosa verdad como yo voy a salir sin bañarme de mi casa porque la vez la sacira y ahí abajo que se la abre porque con mujeres ya a mi no me nace pelo pues yo no me rasuro pero esta maldita mujer guardan bajo por ahí que si no me mande pera que verdad que guardan bajo por ahí quizás no te desesperaste ya ya a mi no pero ellas le nacen y no se rasuran tu sabes que lo miau y la querosidad le sube como un falto ya como que como a diablo tu magnífica gran pobre de dios a mi no me importa que ustedes me vean y lo sepan coño pero son sucias coño así que las mujeres que se limpien su su burba su tonto su lo que sea que le llamen lavenselo coño antes de montarse una maldita huevo el diablo coño no no